¿Por qué te vas a casar? Probablemente ni te atreverás a llamar Esta canción será la letra discorrente en esa marcha lucial En tu banquete de amor habrá un lugar muy mío donde no estaré yo Las flores de guiazar marchitarán las mías que no pude llevar Cuando se ponga gorda tu mujer, cuando te llegue la primera letra Cuando los niños digan que papá hizo ser poeta Sentado en tu sillón encenderás tu pipa y leerás la prensa Entonces otro hacer sin H y con sonrisa hará su cubarreta En la sección musical alguien escribirá sobre mi último tema Y tú recordarás que fui la inspiración de tu primer poema Ella preguntará que quién soy yo, tú le dirás que una cantante nueva Y al día siguiente en la primer cabina con el pretexto de unas horas extra Me volverás a llamar Me volverás a llamar, me volverás a llamar, me volverás a llamar Me volverás a llamar, me volverás a llamar, me volverás a llamar Me volverás a llamar, alguien contestará que está por esas tierras Y nunca olvidarás que fui la inspiración de tu primer poema Porque te vas a casar en un huracuera Y nunca olvidarás que fui la inspiración de tu primer poema ¡Gracias!